Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. ¿Qué tal estáis? Espero que todo sea genial. En el vídeo de hoy me gustaría hacer comparativa entre operar cuentas particulares y cuentas financiadas. Si alguien no sabe qué son cuentas financiadas, lo explicamos ahora brevemente, pero es que deberías de saberlo, porque es una magnífica oportunidad de acceder a capital de inversores y manejar cuentas de 5 o 6 dígitos. Si queréis saber más, vamos a ello. Hay diferentes tipos de capitalizadores y vamos a ver en el ejemplo, sin nombrar a nadie, dos que se dedican a llevar a cabo este proceso, en el cual tú pagas una cuantía mensual y eliges un tipo de cuenta a la cual quieras optar. Durante ese proceso de evaluación vas a tener que pagar una cuantía mensual que cada capitalizador te va a exigir un importe u otro. Vas a tener un balance inicial, un objetivo de beneficio, vas a poder operar con un límite de apalancamiento, dependiendo del tipo de cuenta, vas a tener exigido una pérdida limitada diaria, en este caso una pérdida semanal en ciertos tipos de cuentas y un trailing. Bueno, ciertas reglas que el capitalizador nos va a exigir para considerar si estamos aptos o no para optar a esa cuenta real. Vemos otra empresa, como se puede ver en la pantalla, las cantidades aproximadamente son muy similares, el tipo de cuentas y la modalidad, pues a medida que vayamos eligiendo una con mayor importe va a costarnos más al mes y los requisitos, como podéis ver, son muy similares entre unas y otras. Así que, si os parece, vamos a ver las ventajas y desventajas de este tipo de cuentas. La primera ventaja y la más grande de operar una cuenta financiada es mínimo coste de entrada. Lo que tenemos que invertir para acceder a cuenta financiada es esa cuota que pagamos por la prueba, que suele variar entre 100 y 300 dólares. En el caso de abrir una cuenta particular, por ejemplo, es necesario hacer una inversión muchísimo más elevada. Así que, esta es la primera ventaja. La segunda es tener un gran capital a tu disposición. Por una cuota muy baja accedemos a cuentas de 50, 100 o incluso 150.000. El siguiente punto es menor responsabilidad, ahora os explico a lo que me refiero, y cierta disipación del miedo a perder. A ver, volvemos a hablar de lo mismo. Lo único que arriesgamos optando o manejando una cuenta financiada es perder este coste que hemos pagado por la prueba. ¿Me explico? Así que, eso nos lleva a tener menor responsabilidad. Claro que nos daría mucha pena de que nos quiten la cuenta, pero no hay peligro de que dejemos nuestra cuenta a cero, porque hay un equipo detrás, hay un risk manager que está controlando, y cuando accedemos al límite de pérdida diario, se nos bloquea la cuenta. Ok, entonces, menor responsabilidad y disipación del miedo a perder nos lleva a tomar mejores decisiones, y por supuesto, es una grandísima ventaja. ¿Qué es la cuenta financiada? La cuenta financiada tiene mucha similitud a estar empleado, a estar trabajando por cuenta ajena. Y en mi opinión, es una desventaja muy importante, porque operando con una cuenta particular, podemos literalmente hacer lo que nos da la gana con nuestra cuenta. Nadie nos, nadie está encima de nuestra operativa, nadie nos dice cuándo y cuántos días al mes tenemos que operar, cuándo podemos irnos de vacaciones. Entonces, claro, si trabajamos a una compañía, esto supone respetar unas normativas de trabajo. Por el otro lado, aumenta dificultad para reembolso del dinero. Trabajando con una cuenta particular, accedemos a nuestro perfil personal, hacemos el reembolso, y en dos días laborales, el dinero está en la cuenta. Para inversores europeos, digamos, para los que tienen cuentas abiertas en Estados Unidos, pues, esa transferencia internacional, tipo SWIFT, tarda normalmente dos días. En el caso de cuenta financiada, pues, el proceso de reembolso de dinero es algo más complicado. No quiero entrar en detalles de este proceso. Si queréis, en uno de los próximos vídeos podemos desarrollar más este tema, pero hay que tener en cuenta que el reembolso del dinero manejando con una cuenta financiada es algo más complicado comparando con una cuenta particular. Compañías que ofrecen capital de inversores están clasificadas como participantes de la bolsa profesionales. Vosotros, como inversores particulares, entráis en categoría de participantes no profesionales. Por lo tanto, las comisiones que pagáis por Data Feed a la propia bolsa, al broker, al clearing, todas las comisiones que os corresponde a pagar son menores comparando con participantes profesionales. Operando una cuenta financiada, entráis en categoría de operadores profesionales y, por lo tanto, las comisiones suelen ser más altas. Eso sí, hay compañías que se encargan de pagar esas comisiones, no las paga el operador. Y hay otras compañías en las que esas comisiones van por cuenta del propio operador. Entonces, hay que mirar muy bien y fijar en este detalle escogiendo con qué compañía queréis trabajar. Y, por último, comentaros la última desventaja, la necesidad de mantener un sistema de riesgo que supone mayor presión psicológica. Las compañías nos exigen cumplir una lista de reglas, un sistema de control de riesgo que debemos de cumplir a rajatabla. No puede haber excepciones. ¿Ok? Así que eso, obviamente, nos supone estar más nervioso en la operativa, estar siempre pendiente para no incumplir ninguna de esas reglas y creo que eso lo podemos tomar como una desventaja. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis cualquier duda o pregunta, me la podéis dejar debajo en los comentarios. Estaré encantado de responderlas. Si queréis que sigamos con este tema, si os interesa que les haremos más contenidos en nuestro canal, por favor, también comentadlo y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengáis muy buen día. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!